Vendiendo veladoras aquí en la Basílica de Guadalupe por el eterno descanso de mi hermano Salomón, de mi papá, de mi suegro, el señor Andrés Flores, de mi hermana Vianey, en nombre de todos, que el señor los tenga en su santa gloria. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reina, gracias Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdón muchas ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, léguenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roda por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como ahora en un principio, y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Memorial.